Hola compañeros, bienvenido a este nuevo video solución, en esta ocasión vamos a ver la solución a la puerta del garage. Espero lo hayas logrado y si no, espero que lo hayas intentado con todas tus ganas y ahora vamos a ver el video solución para que se te aclaren las dudas o para que compares mi resultado con el tuyo. Entonces vamos a empezar, vamos a abrir el programa, este es el programa que habíamos quedado aquí de hacer, que aquí vamos a empezar a programar, donde dice empieza a programar hasta finaliza tu programa. Y esta pues es la simulación, a esto no se le mueve absolutamente nada y aquí, de aquí para abajo no se le mueve absolutamente nada. Entonces aquí vamos a empezar. Entonces lo primero que vamos a hacer, en mi caso voy a trabajar con enclaves, me gusta la idea de trabajar con enclaves en esta ocasión. Recuerda que también lo puedes hacer con OTL y OTU, no hay ningún problema, para muchos se le hace más sencillo, para otros se le hace más complicado. Cada quien va a buscar su manera de trabajar. No pasa nada, no hay solución correcta ni incorrecta, simplemente hay funciones que, hay soluciones que funcionan y soluciones que no funcionan. Entonces vamos a hacer que nuestra solución funcione. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer que la puerta se abra. Vamos a utilizar un enclave. Sí, entonces el enclave, vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerlo así para poder ver las dos cosas en todo momento. Perfecto. Entonces, vamos a poner aquí un enclave, en el cual, mediante un pulsador que va a ser Open y un bajo PB, se va a encender el motor y para abrir, pues se tiene que levantar. Entonces sería Motor App. Motor y un bajo App. Esto va a levantar el motor. Y como ya lo vimos en el enclave, necesitamos que se mantenga la señal mediante un puente. Este puente, vamos a agregar un contacto normalmente abierto del motor App, que es nuestra salida. Y con esto ya se va a abrir y se va a mantener abriéndose. Ahora, aquí hay un detalle. Necesitamos, recuerda que la LS1 se enciende en cuanto se empieza a cerrar y se mantiene encendido hasta, bueno, todo el tiempo hasta que está cerrado. Y el S2 solamente se activa cuando está totalmente cerrado. Entonces, ¿cuándo queremos que se abra o que se siga abriendo la puerta? Pues mientras que el S1 siga activado, porque una vez que se desactiva, ya significa que está abierto. Entonces, mientras que el S1 está activado, nosotros podemos abrir la puerta. Entonces vamos a poner aquí un contacto, este va a ser normalmente abierto del S1. Bueno, queremos que se siga abriendo y en cuanto se apague, que se apague el motor para que no se vaya a quemar. Luego aquí, otra cosa es que queremos que cuando se vaya abriendo, que cuando nosotros presionamos el cruzador se detenga en cualquier momento. Entonces vamos a poner otra condición, vamos a poner un cerrado del botón Stop. Entonces, hay dos formas de detenerse. Una cuando llegue al final abierto, que es con el S1, o la otra es cuando se presione el botón Stop. Vamos a ir haciendo la línea de cerrado de una vez. Entonces, agregamos otra línea. De hecho aquí mejor, más fácil, copiar y pegar. Control C, Control V. Y aquí en lugar de Open, que lo que va a suceder, se va a cerrar. Vamos a poner Close. Y aquí en lugar de Motor Up, va a ser Motor Down. Aquí le voy a dar un tip. Se puede copiar el nombre de la tag simplemente arrastrando. Una cosa es arrastrarlo desde el símbolo, lo que pasaría sería esto, y eso no lo queremos. Y otra cosa es arrastrarlo desde el nombre. Por ejemplo, si yo lo arrastro hacia acá, con el símbolo, se viene con todo el símbolo y todo. Pero si le arrastro el puro nombre, se viene el nombre y lo puedo poner aquí. Entonces se mantiene. Entonces es un tip nada más para empezar a programar un poco más rápido. Entonces ya está el motor Down. Y ahora, ¿cuándo se va a detener? Entonces este siempre está apagado y se enciende hasta que se cierra por completo. Entonces, ¿cuándo se va a poder estar cerrado? Pues cuando este esté apagado. Por lo tanto, aquí no va a ser normalmente abierto, sino normalmente cerrado. Aquí te voy a dar otro tip. Si ya tenemos un normalmente abierto y lo queremos convertir a normalmente cerrado, simplemente aquí con las flechas, nos podemos mover hacia arriba y hacia abajo. Si nos podemos arriba, pues se cambia el nombre, ¿no? Y eso no queremos. Si nos movemos hacia abajo, cambiamos el símbolo. ¿Cómo? Poniendo el símbolo que quieres poner. En este caso, el nombre del símbolo. En este caso, el normalmente abierto es XIC, y el normalmente cerrado es XIO. Entonces, le ponemos XIO, Enter. Y cambiamos el contacto de abierto a cerrado. Y ahora nos subimos, y ahora lo que queremos cambiar es TLS1 a LS2. Y ya está. Y este Stop se queda, porque también queremos que cuando se esté cerrando, cuando presionamos el Stop, se detenga. Pues así quedaría esto. Y vamos a ver si funciona. Control, Shift, F para ensamblar. Y vamos a presionar Close. Pues se está cerrando. Y se detiene en cuanto el S2 se activa. Ponemos Open. Ahí va. Y se detiene cuando el S1 se apaga. Ponemos Close y presionamos Stop y se detiene. Eso ya está perfectamente. Ahora, ¿qué nos faltaría? Las lámparas. Entonces, aquí vamos a agregar, por ejemplo, la lámpara de cuando está totalmente abierto. Vamos a poner, ¿cuándo sabemos que está totalmente abierto? Por ejemplo, ahorita podemos ver que está la puerta totalmente abierta. El sensor que indica la abertura es el S1. Y, ¿cómo está ahorita que está abierta? Está apagada. Entonces, simplemente ponemos aquí un normalmente cerrado del S1. Y en la salida vamos a poner la lámpara Open. Luego, acá vamos a poner la lámpara Shoot, que significa cerrado. Entonces, ¿cuál es el sensor para ello? Es el S2. Y cuando está cerrado, ¿cómo está este sensor? Está encendido. Entonces, vamos a poner un normalmente abierto del S2. Y vamos a poner una salida, que se va a llamar Shoot, que es la lámpara Shoot. Y por último, vamos a poner el entreabierto. ¿Cuándo sabemos que está entreabierto? Pues, vamos a simplemente hacer la prueba. Ponemos Close, Stop, ahí está entreabierto. Entonces, ¿cómo están las lámparas? Esta está encendida y esta está apagada. Entonces, simplemente lo hacemos así. Un abierto, un cerrado y una bobina. El abierto, o sea, el encendido, es el LS1. LS1. El cerrado, o en otras palabras, apagado, es el LS2. Y lo que queremos encender es la lámpara Ajar. Entonces, ya con eso, Control, Shift, F. ¿Y qué sucede? Ya tenemos las tres lámparas funcionando. O sea, que simplemente, si puedes ver que ahorita está entreabierto, por eso dice Ajar. Si la abramos completamente, está la lámpara abierta, encendida. Si lo cerramos completamente, la lámpara de cerrado, encendida. Entonces, eso ya sería nuestra solución. Nuestra solución, como podrás ver, son estas, ¿cuántas? Cinco líneas de código. Todo lo demás, repito, es la simulación de la máquina. Entonces, eso no nos interesa. Nos interesa ahorita automatizar. La máquina. Igual, repito, si te gustaría aprender a hacer esta simulación, tanto en Factory Talk View, como en esta parte del PLC, pues, en mis cursos te podría mostrar a detalle cómo se hace. Pero, por lo pronto, pues, aquí podemos programar esta simulación, simplemente como una máquina. Y, pues, creo que sería todo por esta práctica. Espero te haya servido, espero lo hayas logrado. Y, pues, nos vemos en la próxima, compañero. Saludos.